Empezamos este episodio de una manera distinta, emocionados, efusiva, como dices tú, pero emocionados porque se corrió NASCAR en Atlanta en domingo, ahora sí en domingo. Ahora sí, sin lluvia. Sin nada de contratiempos, más que todas las banderas amarillas y rojas, pero qué buena carrera acabamos de ver en Atlanta, en la neta. Sí, está dicho no solamente por nosotros, por muchos medios de Estados Unidos, el mismo público, hasta Dale Jr., que es el, digamos, de los referentes. Vamos a ver qué dice Danny Hamlin de esto mañana, pero... Sí, fue una carrera muy, muy competida, con líneas de cuatro, con accidentes. O sea, ¿necesario que hicieran el Ford, las cuatro líneas, las Ford? Si quieres ganar, sí. Bueno, sí, ya ahorita hablaremos del Victory Lane y todo eso, pero Henry, qué buena, qué buena carrera. O sea, ¿se hicieron las cuatro líneas, se ayudaron los pilotos que se tenían que ayudar? Los choques estaban... O sea, ¿faltaban que cuando llegamos 77 vueltas? Estábamos, creo que al inicio ya de la última etapa de la carrera, del tercer stage. Este, pero sí, desde la vuelta tres ya teníamos banderas amarillas, accidentes. Sí. Primero la polémica de Joey Logano, que si el guante, que si... Oye, eso, qué bueno que lo mencionas, a mí se me ha olvidado, dale, dale. Bueno, la clasificación Joey Logano utilizó un guante, digamos, que no aprobado, no homologado por ninguna de las especificaciones que autoriza NASCAR para correr. Resulta que el guante de Joey Logano tenía una costura, un, digamos, un parche, un pedazo más de tela, así en su guante de la mano izquierda. Esto para que en la ventanilla el aire no entre a la cabina y no cause drag, no cause resistencia. Sí, el no pegue. El aire fluye, pues, para afuera, digamos, no permite que entre y eso ayuda al coche. Ahora, le dieron una penalización, le paso por pits y justo cuando la necesitaba y como la necesitaba, vuelta tres, bandera amarilla. Bandera amarilla, sí. Y no le afectó. No. No le terminó afectando. Estaba buscando una foto del guante, pero a ver si encontramos en la web para ponerlo más al rato o en redes sociales. Pero, ¿cómo algo tan insignificante a mi punto de vista como un guante Henry puede influir en eso que ya estuve en el drag y para ayudar a que tenga más, menos resistencia al aire? Sí, y lo que me acordé mucho es lo que habíamos platicado en el otro episodio, que si era necesario la pintura para los Fórmula 1, para el segundo. Sí, 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 es cierto. Es algo similar. Aquí está buscando milisegundos para tener ventaja, pero para mí, en lo personal, es una decisión, la verdad, pues, no. O sea, es una decisión estúpida, por decirlo así. Sí, 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 sí. Porque no, lo único que te causa es un problema. Ahora, lo penalizan, le dan el drive-thru y, ¿cómo es la situación con las reglas de NASCAR que se fijaron en eso? O sea, ahora sí que las inspecciones las realizan como debe ser. Sí, eso fue porque alguien seguramente habría revisado las cámaras con Word y se habría fijado que, oye, este guante no... ¿Qué trae en la mano este güey? Esto fue al finalizar la clasificación, que él clasificó segundo. Entonces, seguramente los chequeos se dieron cuenta de esa clasificación. Salió ahí a la luz eso. A mí se me hizo raro cuando vi la publicación que lo habían penalizado y dije, por el guante, ya cuando lo revisé, dije, no manches. Primero pensé que dije, a lo mejor pasó lo que ha pasado muchas veces también, a veces en el rally ha pasado. De que llegas con el uniforme, llegas con el casco, llegas con el Hansi Vais, lo empiezan a revisar y, oiga, este tiene fecha de vencimiento de... Ayer. De enero del 2023. Pues no puedes correr. No, no, no. Yo pensé que había sido algo así hasta que ya vi la nota, las fotos y no... Sí, sí, parecía, parecía, pues como lo dijo Henry, algo ahí, como una aleta, ¿no? Como una tipo aleta, o sea que... Que a fin de cuentas es un alerón más. Sí, 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 porque esa era la finalidad de lo que estaba buscando como ventaja, que pues dices, bueno, ¿qué tan necesario era? Pues no creo necesario. ¿Cuánto te gusta? O sea, es que volvemos al tema de la pintura, Henry. ¿Cuánto te gusta que se hubiera tenido de ventaja en cuanto al tiempo, en cuanto a la resistencia al aire? Pero como lo de Fórmula 1, esa fracción, pues cuenta, al final es de segundo. Mira, y ahorita lo vamos a comparar con el cierre de carrera que hubo, con esa diferencia que tuvieron al final, pero ahorita lo vamos a hablar un poquito. Henry, quiero que... Algo que has mencionado tú en muchas ocasiones cuando hablamos de Daniel Suárez, y es el... Cómo lo apoyan y cómo juegan a favor o en contra de los pilotos cuando lo ven solo. Lo vimos hoy otra vez, Henry. Lo dejaron solo. Sí, hasta volteaste así como que méndigo brujo. Sí, así como que güey. O sea, tiene razón, tiene razón. O sea, se nota demasiado el... No el nulo apoyo a Daniel Suárez, pero se ve que no quieren jugar con él. Sí, y esto es algo que yo te lo venía diciendo y ahora se lo digo a ustedes. Ningún medio se los va a decir. A Daniel no lo quieren apoyar porque es de otro país. O sea, no importa si es mexicano, no importa si es de Australia. No es de Estados Unidos, por eso no lo apoyan, por eso no se van atrás de él y le dan un empuje. Sí. Esto lo he visto en todas las carreras. Son muchas carreras al año de NASCAR. Y ahora lo vimos, ahora específicamente... Yo tenía varios pilotos que eran Denny Hamlin, que eran Kevin Harvey, que... Pues no, prefiero vete tú solo. Ahora fue Josh Berry que lo vimos que tenía ahí para empujar a Daniel y no. Claro. Se va para otro lado. Sí, se abrió. Se abrió completamente. Pero yo no lo había visto tan así hasta hoy. Yo también no lo había visto, al menos esta temporada no me había fijado. Porque pues pusieron las carreras del domingo para el lunes y sabemos que los lunes ya es un poquito más difícil para nosotros verla. Pues por todo el trabajo que tenemos y todo eso. Pero apenas hoy pude detectar eso que ya habías platicado tú desde el año pasado, me habías mencionado eso. O sea, cómo se nota mucho el no apoyo a Daniel Suárez. Yo lo decía ahorita que no juegan con él. O sea, no juegan con él de que no hacen línea, no le dan ese empujoncito que necesita. Que hay que mencionarlo. Hoy lo vimos con Kyle Busch. Y el mismo Daniel lo dice, si Kyle Busch no hubiera buscado la victoria, pues obviamente que todo el mundo lo va a buscar. Sí. Pero gracias a los empujes de Kyle Busch, que necesitaba de Daniel para él al último y también, Kyle Busch iba a estar esperando el último momento para decir, ahí se ven, yo me voy. Sí. Y pasó y en ese justo momento Daniel dijo, no, yo también voy. Era ganar o morir, como te lo dije, Henry. Era ganar o morir. Y esa ayuda que tuvo de Kyle Busch le permitió a Daniel Suárez poder competir y en este caso, pues llevarse, quitarse a los tres. Porque Daniel, de todos modos, tenía un buen auto. Sí, pues sí, 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 sí. Ahora, el auto 11, el de FedEx, que qué bárbaro, Henry. Cómo, cómo. Cómo, prácticamente en todas las banderas amarillas y rojas se vio involucrado, casi en todas. O sea, Daniel Suárez lo mencionó, que al principio de la carrera ellos se vieron involucrados también y que tuvieron que hacer ajustes. Pero cómo, cómo de plano hay días en que no se te da la carrera y en todas las banderas amarillas te involucras. Por más que trates de esquivarlo, ahí estás involucrado. Sí, pues si quieres patrocinar a Denny Hamlin como FedEx, que pues hizo muy buena publicidad porque en todas, en todas las tomas de los accidentes estuvo Denny Hamlin. Sí, le fue muy bien, le fue muy bien a FedEx con, con la publicidad, la neta. Que tuvo mucha suerte, sí. Muchos, muchos golpes que no le afectaron al coche. Hasta te dije, viene liderando después de estar involucrado en tres accidentes. Y en el cuarto o en el quinto fue cuando. Sí, ya, 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 ya se habían pasado. Sí, fue la última bandera amarilla cuando ya de plano abandonó, cuando se pusieron la bandera roja. Sí, no, fue, fue una carrera, la verdad, muy interesante. No lo hemos dicho, pero hay que mencionarlo. Daniel Suárez se quita esa espinita que necesitaba quitarse porque no había ganado. Había tenido resultados, había tenido ahí como que el acercamiento, pero le faltaba lo que llegó hoy. Sí, la presión que tenía durante toda la, tenía ya, lo digo ahora sí abiertamente. Sí, hasta más tranquilo, ¿no? Sí, de que esta temporada era de demostrar sí o sí porque ya vienen dos pilotos queriendo el lugar de Daniel Suárez. Sí. Entonces, Daniel, si no ganaba en esta temporada o si no llegaba a los playoffs, ya era de pensar de qué hacemos con él. Sí. Entonces, ahora, Daniel Suárez ya se quitó la presión de clasificar a los playoffs, ya está adentro, ya el lugar no se lo quita nadie. La otra que tú mencionaste hace rato que fue la de los puntos, o sea, no termina, no nada más porque ya clasificó, ya tiene también seguro la siguiente ronda. Confiarse, confiarse. Entonces, entre más puntos tengas de playoffs, más arriba estás para poder clasificar a las siguientes rondas. Son cuatro rondas de playoffs que son las que tiene que clasificar Daniel. Sí, y ahora, lo que mencionabas ahorita de los pilotos, Shane quedó en tercer lugar en Xfinity. Van Ghisburger. Van Ghisburger. Van Ghisburger. Quedó en tercer lugar y es uno de los que puede estar peleando por un lugar en Cup, en Trackhouse y pues, como lo mencionaste tú, Daniel Suárez era la opción porque Chastain no va a salir. Ahora, Trackhouse si llega a subir a BGS Van Ghisburger, como lo apodan, como le dicen todos los pilotos que juegan mucho con sus apellidos, pero siento que, pues a lo mejor Trackhouse llegaría en un momento en que pudiera meter un tercer auto a la pista, pero pues hay que verlo. Yo siento que Daniel Suárez está bien afianzado, lo hemos mencionado varias veces también. En cuanto a temas de marketing, yo creo que está en la misma situación que Sergio Checo Pérez, que representa un activo muy valuable y que le genera muchos ingresos a los patrocinadores. Sí, NASCAR lo estuvo cuidando a él y a Bubba Wallace. NASCAR la verdad es que sí los apoyó mucho y aún así sigue apoyando todavía a más pilotos que están todavía en Arca, en Trucks. Los están cuidando mucho, no significa que les estén dando todo, sino les dan apoyo de, a lo mejor, pláticas de dar con los equipos, de darle chanza, o no sé, que necesitamos mantener este piloto. Puede ser que hablen con patrocinadores, o sea, NASCAR es un mercado muy importante en Estados Unidos. Ahora lo platicaba también con un amigo que está allá en Estados Unidos, que le mandó la foto del restaurante a donde fue. Ah, cierto, me platicaste. Arturo, un saludo. Le tomó la foto a la fotografía de Tony Redinger, que está allá. O sea, los patrocinadores apoyan mucho a sus pilotos poniéndolos en restaurantes, etiquetas, servicios. Ustedes vayan a cualquier horror, si nos ven en Estados Unidos, si van a ver a Chase Elliott. Sí, sí, sí. NASCAR tiene mucho ese poder con los apoyos a los... Y los patrocinadores cuidan mucho a los pilotos que son su imagen. Lo hemos visto, te digo, con Daniel Suárez, con Kyle Busch, inclusive, cómo los cuidan tanto. Inclusive a Bubba, lo hemos visto que Bubba se pone en el drive-thru de los McDonald's a entregar los pedidos. Para que un piloto... Imagínate un piloto. A Max Perro está apenas haciendo eso. ¿Cuándo lo van a hacer? No lo van a hacer. Bueno, lo hizo con los tacos en México. Sí, pero no en un ambiente... No por su iniciativa propia. Exactamente. Porque aquí a Bubba se veía que le gustaba. Sí, o sea, estaba disfrutando porque, bueno, sorprendes a los fans. Y aparte, siento que NASCAR está muy metida. O bueno, no muy metida. Está muy a nivel de tener a los pilotos al mismo nivel que los fans. ¿Por qué hacen firmas de autógrafos? Ayer vimos a Daniel Suárez firmando autógrafos ahí en uno de los haulers en los que venden todo el merchandising, todo eso. Y hemos visto a los pilotos que hacen eso. Se van a cricket, se van a las diferentes compañías de teléfonos y a firmar autógrafos a los Walmart. A Daniel Suárez lo traen de Walmart en Walmart. Y ahora también, ahora el patrocino que tiene Daniel Suárez... ¿De Freeway? De Freeway. También se anuncia en español. Sí, es que exactamente lo que hemos mencionado, Henry. ¿A qué mercado van? Van a ese mercado y tienen que cuidarlo. Y está bien, o sea, está bien el apoyo que le están dando a Daniel Suárez a la comunidad latina, porque es eso. Y es un activo que debe de cuidar mucho tanto Trackhouse como NASCAR. Y está Pitbull, también que Pitbull tiene muy buena conexión con la comunidad latina, pues tienen que cuidar eso. Entonces, pues... Dale, dale, dale. No, pues nada más agregar de Dani Suárez que pues nos tiene contentos ya desde hace rato con sus participaciones. Sí, sí, sí. Nada más que es eso, que nadie lo apoya en las líneas. Sí, en mantener la línea, en tener una buena carrera, en tener ese empujoncito que necesita. Y hoy, la verdad, se le agradece a Kyle Busch. Te dije al final de la carrera, Kyle Busch iba para ganar o morir. Y trataron de abrirse, trataron de hacer la línea de tres. Vimos que fue muy poquita la diferencia que le dio a Daniel Suárez el triunfo en Atlanta, en la carrera. Pero Kyle Busch se veía decepcionado. Sí. O sea... Es que Kyle Busch nunca lo... Es más, desde antes que estaba con el radio, que ya se estaba quejando. Sí. No, nosotros ya no tendremos este tipo de pistas durante el año y Kyle Busch es muy temperamental y Kyle Busch, hermano, ya eres mexicano. Tú lo dijiste, Kyle Busch, quejándose, qué raro. Pero al final, cuando lo entrevistan, que yo creo que sí tiene el mismo porte, la misma seriedad que lo caracteriza y ese humor seco, no un humor malo, pero un humor así como que muy seco, una... No demuestra mucho como un Kimi Raikkonen, nada de cuenta. Así como que, pues, tengo que contestarte lo que me estás preguntando, opino lo que opino y... Me voy. Y me voy. Y hablo bien de Daniel Suárez. Entonces, los dos con Chevroles, lo estábamos viendo en las posiciones, que era Kyle Busch apoyar a Daniel Suárez en el empujoncito, o nadie. Sí. Mira, tal cual o nadie. Porque era lo que estábamos escuchando en nuestra transmisión, Kyle Busch iba a seguir a Daniel Suárez a donde fuera. Sí, sí, sí. Por lo mismo, porque en NASCAR todavía existe ese apoyo entre marcas. De hecho, se ha visto en varios videos donde Ford tiene la junta con todos los pilotos Ford de que oigan. Yo sé que ustedes están cada quien en su equipo, cada quien pelea lo suyo, pero no se olviden que son Ford. Sí. Entonces, quiero que vayan juntos en equipo. En las paradas de PIT se ve que los entran en grupos, pero marcas. Sí, parejos. Entra Chevy, entra Ford, entra... Al final de cuentas, todos terminan haciendo esa cadenita e influye lo que dices tú en las reuniones, que en enero vimos que a Checo Pérez se llevaron a una de las reuniones de Ford. Sabemos el papel que va a jugar Checo con Ford cuando entra a Fórmula 1. Pero lo que dice, o sea, y es que es dinero también, Henry. ¿Gana la marca? Sí, ganas con tu equipo. Por ejemplo, Daniel Suárez, ganas con Trackhouse, pero está ganando Chevrolet. Es exposición de la marca y es dinero el que está entrando al equipo también. Bueno, a la marca. Sí. Es dinero. Sí, era la frase de win in Sunday, sell in Monday. Pues ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Henry. Es el reflejo de cómo todo tiene que jugar a favor para la marca, tal cual es, compadre, aquí estás en Chevrolet y Kyle Busch, pues güey, pues ayúdalo, dale el empujoncito que necesita Daniel. Y en una de esas, yo te lo dije, Kyle Busch iba a buscar el error de Daniel Suárez para tratar de colarse y fue lo que hizo. Lo vimos en el cierre de la carrera, que qué buen cierre de carrera. Sí, es una de las mejores carreras que, no lo decimos nosotros, lo dicen igualmente los medios, la gente. Del Enhart Jr., güey, o sea. La mejor carrera que he visto en un tiempo, o sea, sí. ¿Quién fue el que dijo que mejor que Daytona? Me lo leíste hace rato, no me acuerdo quién lo dijo, pero hubo un comentario que creo que fue hasta de IndyCar. ¿Maldi Benedetto? Di Benedetto, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí, hasta los de IndyCar se metieron a ver la carrera que hicieron en esta carrera. Oye, ya duró cinco horas, compadre, pues ¿qué están haciendo? No te dije yo, es como el fútbol americano, güey. Tiempo extra para en el cronómetro, bandera amarilla, bandera roja, ahí quédense en su lugar. Desconfiamos, lo voy a decir, desconfiamos cuando fue la bandera roja de que Daniel Suárez pudiera cuidar la posición, pero, y lo digo aquí abiertamente, Daniel Suárez cuidó esas últimas seis vueltas, porque fueron seis vueltas cuando, cuando rearrancaron en bandera amarilla con el, con el safety car adelante, con el, con el auto de seguridad adelante, y, y qué forma de Daniel, qué inteligente fue en cuidar todos los movimientos, Henry. Sí, era. La neta. Era lo que, lo que te comentaba, que Daniel Suárez tiene ese problema aún todavía en unas rearrancadas, y cuando arrancó ya para la última que estaba, estábamos viendo la tele, estábamos de ahí, 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 ahí viene, ya ahí viene. Pero yo estaba bien nervioso. Ahí fue, y ahí arrancó, y adiós. Sí. Nada más que, este Blaney tenía, pues también un coche que se adelantó bastante, no lo podían pasar, pero, pues, Daniel buscó la manera de, Daniel tenía coche para pasar a Blaney con y sin ayuda, sin ayuda, o sea, sí. Sí, 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 sin el, sin el push. Pero Blaney defendió muy bien. Sí. Sí, sí, inclusive vimos que Daniel Suárez perdió algo de ritmo, pero Kyle Busch, en las oportunidades, en las dos oportunidades que tuvo Kyle Busch de pegarse, se pegó y eso le ayudó a Daniel Suárez, tal cual. Es que Busch sabía que era, o ganaba, o perdía, tal cual. Y Daniel Suárez también sabía que, pues, o ganaba o perdía, iban a arriesgar hasta, ahora sí que hasta la línea amarilla de meta. Ahora, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Daniel Suárez les ganó? Porque los tres pilotos que estaban ahí, lo este, le hicieron una bolsa de aire, digamos, a Daniel Suárez y le limpiaron todo el aire para que él tuviera la chance de... Ahí te va, estaba Suárez, Blaney, Busch, Sindrick, Wallace, Stenhouse Jr. y Chastain. Que decíamos que también, que no tenían otro apoyo de Chevrolet. Hasta Chastain. Hasta Chastain. O sea, ya estaba muy atrás y Daniel Suárez, pues, no iba a perder tantas posiciones para esperar el empujoncito. Ahí sí se vio el trabajo de marca, tal cual se vio el trabajo de marca. No de equipo, pero sí de marca. ¿Sí? Y es bueno, Henry, es bueno. Qué bueno que Daniel Suárez se puede quitar esa espinita. Lo necesitaba, lo habíamos dicho desde el año pasado. Cuando platicábamos, siempre lo mencionábamos. Daniel Suárez, este va a ser su año. Necesita esto. Y hoy llega. Hoy llega tal cual. Y interesante lo que mencionas de la bolsa de aire y cómo, cómo todo ese proceso, Henry, cómo tiene su lógica del estar pegado del cajón que te hacen tal cual, del cajón que te hacen para que puedas empujar o para que te frenen también. Porque vimos a muchos pilotos que se abrían y lo primero que pasa es que se van hasta atrás y ya, pierden todo, pierden todo, toda la ventaja. Saludos, Marta, introducciones. Sí, es uno de los pilotos que teníamos preocupación de si le iba a ayudar a Daniel o lo iba a perjudicar. Entonces, él fue uno de los que se abrió. Ahora le pasó que no sé por qué no lo ayudaron teniendo tantos Toyota ahí y entonces para atrás. Algo pasó, algo pasó ahí, pero qué bueno que se vio el trabajo de Kyle Busch haciendo esa pequeña ayuda a Daniel Suárez. Ya las autoridades mexicanas ya deberían de perdonar, como dijiste hace rato, que ya es mexicano. Ya deberían de perdonarlo, déjenlo venir. Ya denle el pasaporte mexicano. Déjenlo venir a Cancún, hombre, ya, no hay tanto problema. Porque nada más, chéquense cómo él se hace llamar también. Ahora es The Ocho, en español, eh. Kyle Busch. Entonces, Busch, cuando vengas a México, pues ya, eres bienvenido. Avísanos, compadre, invítanos a Cancún cuando tengas chance de venir. La verdad, qué bueno, qué bueno que pudimos ver la carrera, el cierre de carrera. Hoy estamos grabando más tarde. No porque nos habíamos juntado más tarde, estábamos viendo Atlanta. Yo pensé que ya no íbamos a alcanzar la carrera, eh. ¿De plano? Sí, yo pensé que ya no íbamos a alcanzar, pero sí. Sí alcanzamos a ver un muy buen cierre. Qué bueno que, insisto, qué bueno que Daniel Suárez se pudo, se pudo quitar esa espinita. Un trabajo que viene, y lo mencionaron los comentaristas, un trabajo que viene desde Escudería Telmex. Lo vimos ganando el Clash. Bueno, el King of Taco, King Taco, que corrió Nascar México en Los Ángeles. Lo vimos ganando ahí. Y, pues, trae mucho trabajo. Y Daniel Suárez creo que ya poco a poquito se va relajando un poquito más, quitándose esas espinitas que tenía de no ganar, de estar así como que a nada. Sí, y aparte, bueno, dos puntos que quería tocar, que es la segunda vez que le quita la victoria a Kyle Busch. Ese dato yo no me lo sabía. Desde la primera victoria en Infinity y ahora esta. Y la segunda vez que entra en un momento anímico muy bueno, porque lo repetimos, ya está en play-offs, ya tiene esa preocupación menos, sabe que tiene un buen auto, ya sabe que le puede plantar a los demás. Bien fácil. Vienen pistas más o menos similares. Entonces, para que Daniel Suárez ya haya agarrado confianza en un óvalo, ya es de... De admirarse. Sí, de admirarse y de saber que Daniel ya tiene más confianza. Sí, darle esa tranquilidad y yo creo que los pilotos se están dando cuenta que Daniel Suárez es un piloto con el que pueden trabajar, tal cual. O sea, se tienen que dar cuenta de eso, que pueden trabajar con Daniel Suárez, que pueden hacer el push. Así como Kyle Busch lo ayudó ahora, yo siento que a Daniel Suárez le va a regresar el favor en alguna parte de la temporada, pero le va a regresar el favor, tal cual. Sí, y para lo, bueno, gente que esté viendo, que se esté involucrando apenas en este mundo de NASCAR, nosotros también, bueno, no es que seamos nuevos en NASCAR, pero este año como que dijimos, vamos a darle más seguimiento. Sí, 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 tenemos que abarcar todo. Sí, hay que tratar de abarcar todo porque el NASCAR es un mundo inmenso. Pues, ¿cuántas categorías tiene? No, hay más las regionales. Por eso. No esperen tampoco que esté ganando Daniel Suárez las siguientes carreras, que siga la otra, la otra. Son 40 coches. Sí. Todos quieren ganar, entonces NASCAR así es, de hecho, es muy raro que se repitan ganadores. Y lo vimos ahora con las banderas amarillas, Henry, como los que pueden ir, puedes ir en primer lugar y te ves involucrado y te vas a ir hasta atrás o vas a abandonar. ¿La de Suárez? Sí, 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 sí. Le digo, le digo, hasta acá se escuchó el... El airecito, así como... No, y Daniel Suárez casi, casi, haciéndose así que no... Casi le toca una situación del accidente donde por poco casi le toca... Fue la de la bandera roja, ¿no? Sí, qué bárbaro. Ojalá que puedan ver la repetición. Nosotros no podemos ponerlas por cuestiones de derechos de autor. A lo mejor la foto sí la podemos poner, pero la idea es que estos episodios, por ejemplo, ahorita que estamos grabando después de la carrera, que salgan prácticamente terminándonos de grabar, montar los audios y subirlos lo más rápido posible para que puedan enterarse y para tener la información fresca también. Pero, Henry, yo creo que podemos cortar este episodio. Y ahorita hablamos un poquito de Rally of Nations. Vamos a platicar un ratito. Que también terminó hoy. Sí, que también terminó hoy. Y pues sí, siempre es bueno hablar de Rally. Vamos a cortar este episodio aquí. Y mientras acomodamos y hacemos todo lo que tenemos que hacer aquí para subir el episodio, pues empezamos a hablar de Rally of Nations. Henry, muchas gracias. No nos presentamos hoy al principio del episodio por la emoción, güey, tal cual. O sea, disculpenme siendo despeinado, pero la verdad fue un cierre de carrera muy emocionante y pues pasaron, ahora sí que pasamos de los nervios, güey, de traer todo, ahora sí que todo junto, de ver qué iba a pasar con Kyle Busch, con Daniel Suárez. La incertidumbre porque duró como, ¿qué será? Medio minuto de entre que no sabían quién ganó. Sí, todos estaban así como que Suárez. No, Busch, o sea, fue así, güey. Yo vi a Blaney hasta que vi la repetición y me decían, no, fue Blaney. Y yo, no, espérate, es la línea amarilla. Hasta la línea amarilla, sí, no, no. La línea amarilla, el splitter de Daniel Suárez, por la lengua de Rayo McQueen y eso que... Sí, 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 tal cual. Esa es la mejor referencia que podemos tener. Yo ahorita aquí estoy viendo en la página de NASCAR la foto, el fotofinish. Y este sí se lo vamos a compartir en redes sociales para que lo vean, para no meternos en tantos rollos de edición del video. Pero bueno, Henry, qué chingón. Perdón por el francés, pero qué bueno poder ver la carrera de NASCAR. Por fin se nos hizo, ni el Clash, ni Daytona lo hemos podido ver juntos por la lluvia y que las cambiaron de fecha, pero hoy por fin pudimos ver una parte de Atlanta y ojalá que podamos ver más carreras para poder hacer el análisis para que luego no nos digan que no las vemos. Porque luego ya ves cómo son en los comentarios de que... Pues qué carrera vieron, vieron NASCAR México o qué. Casi, 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 casi nos dicen eso. Henry, muchas gracias. No, gracias a los que nos ven, nos escuchan y gracias a ti. Mi nombre es Ángel González. Felicidades a Daniel Suárez y a todo su equipo. Nos vemos, nos leemos y nos escuchamos... Más tarde. Más tarde.